Nosotros estamos desarrollando Brasilian Jiu Jitsu, que es una disciplina en realidad de origen japonés, pero que nosotros hacemos la versión de Brasil, en el que desarrollamos varias técnicas, es una disciplina muy técnica, muy física, bastante aeróbica también, y muy variada, es como un abanico gigante de oportunidades y de herramientas a la hora de ejecutarlas. Guadalupe acaban de participar en un certamen en Buenos Aires. Exactamente, venimos de un torneo que se hizo del circuito nacional, es la Copa Mercosur, fue en Lomas de Zamora y la verdad es que estuvo muy bueno porque había gente de todos lados, yo competí con chicas de Venezuela, había gente de Brasil, de Chile, de Uruguay, así que la verdad es que venimos de un torneo bastante grande que tiene todo el año torneos de la misma categoría. ¿Ustedes forman parte de una agrupación, de una entidad? Sí, nosotros entrenamos con lo que es Lotus Argentina, acá en Necochea corresponde a Lotus Necochea, justamente con Mauricio de Olimpio, algunos días también entrenamos con Luis, y con Luis Crespi, y con Pancho Rojas, que ellos son nuestros maestres en realidad, nuestros maestros, en lo que es el Rivadavia, acá en la sede del centro, en el subsuelo, así que entrenamos bastante todos los días, nosotras venimos entrenando con el grupo bastante seguido todos los días, mucho físico, muchos días de técnica, muchos días de lucha, porque al luchar se aprende siempre luchando, así que sí, venimos bastante seguido. ¿Esto puede definirse como un arte marcial? Es un arte marcial, sí, exacto. En realidad, el arte marcial es básicamente dominar continuamente al oponente. Entonces, eso va a determinar, en el caso de una competencia, va a determinar si vos ganaste o no esa competencia, esa lucha, va a depender de todas las herramientas que vos desarrollaste para inmovilizar a tu oponente o para generar puntos sobre él, que bueno, cada posición tiene determinados puntos, ¿no? De puntaje, que es lo que te da a la hora de finalizar, te da el puntaje final o si lograste finalizar a tu oponente, ganaste la lucha, ¿no? Bueno, Lupe, hablaba de técnica, también de mucho esfuerzo físico, en tu caso, ¿qué es lo que te demanda y qué es lo que te brinda esta actividad deportiva? En realidad, la fuerza constante, nosotros, bueno, como decía Guada, tenemos un entrenamiento de todas las semanas, dos horas por semana, que hacemos una parte física y una parte técnica, entre eso metemos luchas, las luchas son de seis minutos, en mi caso, que son sin parar, y las luchas de ellas son de cinco, pero bueno, eso va variando también dependiendo de la categoría, ¿no?, o el cinturón en el que estés. Y después, bueno, de mucha demanda física, tenemos también, bueno, una dieta de la que seguir, ¿no?, porque el cuerpo necesita energía y buena, así que tenemos que mantenernos en una dieta bastante equilibrada, así que tenemos nutricionistas, tenemos, es un combo bastante importante. Después tenemos también la parte mental, que es re interesante también, porque es una parte fundamental a la hora de entrenar, este arte marcial en particular, porque requiere de mucha concentración y requiere de mucha frialdad, la respiración también es re importante, entonces a la hora de ejecutar alguna técnica por ahí en el movimiento o en la fuerza, uno no le sale, y controlando la respiración y controlando las palpitaciones también, ¿no?, va generando una estabilidad y poder pensar un poco mejor para desarrollar. Madrupe, en estos tiempos que hay dificultades, por supuesto, económicas, igualmente pueden participar en distintos lugares, como lo han hecho ahora en Buenos Aires. Sí, nosotras en realidad hasta el año pasado nos veníamos bancando solos, con muchísimo esfuerzo, este año empezamos a buscar sponsors, a buscar gente que nos quiera ayudar, que quiera apostar también a este arte marcial, que tampoco es tan conocida, que recién está empezando a conocerse. Los chicos del puerto nos dieron una mano enorme, porque si no, no podíamos ir, porque venimos con una seguidilla ahora bastante importante de torneos, así que confiaron, apostaron en nosotras, que no nos conocía nadie, nadie conocía la actividad, y de golpe nos apostaron en nosotras, y la verdad es que los resultados fueron muy buenos, así que nada, no nos queda más que palabras de agradecimiento al puerto, porque fue enorme lo que están haciendo con nosotros, en la confianza, en no conocernos y apostar, ya le digo, a este deporte que es tan lindo, que enseña tantos valores, que enseña tanta actividad, así que la verdad que sí, que este año empezamos con ellos, con el apoyo de ellos, así que nada, agradecer y seguir para adelante siempre.